la grabación se pone Tito el perro mas importante de esta casa no me habla la boca Tito pues a ver y esa jefe esa no es la tuya? si es la mía mire tiene la mitad de acá ah no pero esa no la he abierto yo yo me termino esta se pone la mitad que no me he terminado hay que tomar cerveza hermano tranquilo estamos en el baño un momentico si se pone se te prohíbe las cervezas ah? si no yo tengo no 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 no